El Padre de todos Para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones Sin olvidar que para nosotros cristianos la fuente de la dignidad humana y de la fraternidad Está en el Evangelio de Jesucristo Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes Y concentrarnos en lo que es esencial Lo que es esencial de nuestra fe La adoración a Dios y el amor al prójimo Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir En plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones Y andar peleando Y rezando unos por otros Abriéndonos a todos El Evangelio de Jesucristo Y encontrar el comida 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 Para compensar Para los 3,000 Tres que se han cortado por la subestación They have planted 3,500 tree saplings at this nearby site. They have planted 3,500 trees. They are taking distance trees. That is because they grow. But if the distance is inferior, the parts are more than that. One, two, two. Really? I heard already have 50% of these trees already got 50% of their trees. I thought we gave up the water. Esto es algo más importante para la Ciudad deников, y que la Ciudad de Francia están están bajo la cima de la Ciudad de Francia. Los agreses son los 22 de estos años. Los agreses son los siervos 일단 estes que les maldures tienen la Ciudad de Francia. Los 120 lados lugares se han llevado ya. Los punto de enriquec緊 acerca de los 400 lados con las pistas están en gritos. Los protestados necesitamos pasar por 400 lados. nos han agregado y ven en los 200 lados, El total será de 800 kilovolts en ese área. El agua es muy pequeña y hay 400 kilovolts en total de 600 kilovolts. El sonido y el magneto va a ser muy grande. El magneto va a crear infertilidad en humanos, el cáncer. ¿Qué le damos a la siguiente generación? El futuro genera nos molesta. El que hemos tenido la respuesta de la respuesta con los respiratorios. ¿Qué le damos a la respuesta de la respuesta? Más un programa de la respuesta con el N.O.C. en Chile. Y el problema de la respuesta con la respuesta con la respuesta con el ángeo en la respuesta. Los que llevamos a la respuesta con la respuesta con la respuesta con el ángeo en el ángeo. Por eso, en este momento, la policía se metió en el ángeo. Y luego, son, me dijo, me lo pedí, ya que la policía se me quedó detenados por la policía. Si se ha estado en la construcción de la ciudad, el mundo dice que en Guai, la industria de la tierra es una contaminación de la tierra es un carbono. ¿Eso es un problema? Sí, si es un problema, no hay un problema. Gracias por ver el video 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 Lo que dice que es en Matthew Es en Matthew Chapter 28 Vers 19 Go therefore And make disciples Of all nations Baptizing them In the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit Let each of us today look at St. Joseph Vaz as a guide He shows us how to go to the ends to make Jesus Christ known everywhere and loved He left behind His home His family the comfort of familiar surroundings responded to the call and spoke of Christ wherever He went St. Joseph Vaz spoke the truth and got this through the Bible He proclaimed the gospel in a multi-religious way with respect dedication and humility we as followers of Jesus should go in the same way Lord God may we do glorify You by our lives as St. Joseph Vaz did grant us we pray Your grace that we may in union with the church throughout the world sing a new song to You and declare Your glory and declare Your glory to all ends of the earth may this prayer of St. Joseph Vaz intercede on our behalf to assist us to imitate His zeal and love Amen Jeevachi Morwa Kuri Nasa Chisucha Kursamuri Shikloi Dispotai Nolya Shri Dhyak Ekta Sri Lanky Diranmi Torso Loh Zusevasa Kamsha Bhava Tujipasot Targham Moima Papachisuk Ovitratmya Targham Moima Shasna Shasna Zusevasa Kamsha Bhava Tujipasot Ardha Moima Gapachisuk Povitratmya Ardha Moima Shasna 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 Devacha Devacha Uttarantam Khaan Sodvan Melta Jesu Jeevo Jesu Ya Bopavitri Sauskarant Ajira Sa Santaka Uloi Munantukade Jesu Truly Present In this Most Blessed Sacrament Gives us The Word The Word That Heals The Word That Saves Plead To Him To Talk To You And Listen To Him Let 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 us Open Our Hearts To The Word Of God Devacha Utra Khaam Che Khaali Zuk Teng Kuruya Anta Che Uttariya Vedar Am Che Khaan Ar Utz Noi Poon Am Che Khaal Zaman Ar Sad Dhi Khaal 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 ¡Gracias! ¡Gracias por Jerez! ¡He have come to destroy us! I know thee who thou art. Holy one of God. Hold thy peace. And come out of him. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lord, we ask you to heal them, to be with their families and to protect them during these tough times. O Lord, let us pray. O Lord, give us your love. O Lord, let us pray. 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 ¡Gracias! Shabbos of blessings, Shabbos of blessings we need Mercy drops, crowners are falling But for the Shabbos we plead ¡Gracias! ¡Gracias!